¡Suscríbete al canal! 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 A la página de mi compa Producciones Martínez Jesús Magalhães Los saludan por acá en su copa El gallito de Oaxaca Gracias a la gente de Urapicho Gracias a las diferentes comisiones Que han participado en este festejo Ya tenemos como cuatro años consecutivos Viviendo a esta bonita celebración A San Juanita Salido Saludos a la gente de Cheral La gente de Urapicho Y toda la gente bonita Mis amigos Hoy tenemos dos grandes ganaderías Rancho el ocho Y Rancho el destello Así que mis amigos Rancho el ocho es el Por allá nos quedan Y de ahí salimos Y vamos a continuar Alrededor de lo que es De lo que va a ser La pista de baile Así que por allá por favor Para que sepa Todo el público Que vamos a entrar Ahora sí que a la fusilada De ahí nos vamos al ruedo Damos una vuelta Y continuamos A lo que es La plaza Enfrente del escenario Vamos allá A seguir el recorrido Andrés pues Señoras y señores Desde Meritito San Pedro Mi copo rojete Dicen que la vida No vale nada La Meritita Paipa del Jalipeo Y Morriston Terecí La tromba De Guanajuato Bienvenidos Muchachos Sí Ok 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 No vale nada No vale nada ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Que el suelo me quisiera Que el suelo me quisiera Saben que lo he pasado, estoy sufriendo Y si pienso que hay de eso, no más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, mi mamá, échese un tema y nos vamos a empezar para que se pongan a bailar y continuar y continuamos con el ritmo, ritmo de cumbia. En el estado de Kentucky. ¿De qué pueblo? De Harland. En el estado de Kentucky. ¡Aquí está el Junior de Santiago! ¡Aquí está el Junior de Taragua! ¡Concidemos que vamos, siga! ¡Para Taragua! ¡Vamos a estar en México! ¡Sí! El soldado americano, ¿verdad? ¿El soldado americano? ¿Eh? ¿El soldado americano? ¿Está trabajando? ¿Por qué? ¡Egoíste! ¡Para Trabajo! ¿Por qué, por favor? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para Trabajo! ¡Para Trabajo! ¿Dónde es Nacho? ¿Dónde es Nacho? ¿Dónde es Nacho? ¡Rancho en Estelio! ¡Ripo, ripo, ripo, ripo! ¡Voy les agradecemos también a las muchachas que van a hablar con los jinetes! ¡Claro que así se van presentando! ¡Las muchachas guapas! ¡Y un grito de las mujeres! ¡Aquí representando al 100, al 100 esta tarjeta! ¡Y nos vamos con la conga roja, compadre! ¡Eh, muchachos! ¡Muchachos de la Baja! ¡Para allá de Mechancita! ¡De Mechancita porque ya vamos a ir ahora sí! ¡A lo que es la presentación oficial! ¡Para allá vayanse preparando! ¡A las personas que van a acompañar a los jinetes! ¡Porque nos vamos a ir ahora sí! ¡A la presentación oficial, por favor! ¡Muchachos! ¡Sí, monos! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguántenme poquito! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Échense una agüita, una cervecita, un tequilita mientras! ¡Para que agarre fuerza, agarre el aire para tocar esas! ¡Los baños que están afuera saliendo de la plaza al lado derecho! ¡Este son para los hombres! ¡Por favor! ¡Porque ya vieron unos cuantos caballeros creo que se vendieron! ¡Así que por favor! ¡Hay que tener cuidado solamente para las mujeres! ¡Son los baños que están! ¡También les vamos a regalar el aplauso para Isabel Vázquez y Rubén Santiago! ¡Isabel Vázquez y Rubén Santiago, por favor! ¡Son los cargueros 2021! ¡Los cargueros de este año! ¡Ahora sí creo que son los de este año! ¡A la gente también este! ¡La gente de Irapicho y la gente que gusta acompañar a la entrada tradicional! ¡A los donadores también por favor! ¡A todos los donadores! ¡Para Isidro Comal Alboracero! ¡Porque si no! ¡Los que vienen llegando! ¡Grupo aventureros! ¡También váyanse preparando! ¡A ver muchachos cargueros! ¡Váyanse! ¡Llámense por allá! ¡Tiro! ¡Trompa de Guanajuato para toda la gente de Michoacán! ¡Así que toda la gente que tiene gusto de acompañar a la presentación! ¡Ahora sí que es el meme que está causando sensación! ¡Verdad! ¡Por eso ahora dicen que Lalo Mora siempre llevaba en sus presentaciones la palabra esa de cosita! ¡Verdad! 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 ¡No... ¡Verdad! Todos los niños y muchachos vengan a bailar en el toro que está muy pobrecido... que está muy emburecido... pero miraros en el control... van alegrat力ar, van alegrat力ar ¡Hacia un lado que es otra conciencia! ¡Hacia un lado que es una colombia! ¡Aquí es momenta! ¡Qué miningos! söyleniern Motos y muchachos llegan a bailar el colo, ¡queda muy enforecido! ¡Todo octavito para la ¡Rosca! ¡Todo octavito para la ¡Rosca! ¡Tan alegre para bailar! tan alegre para bailar Por el estilo, ya está muy bien, por el estilo Por el estilo, por el estilo, por la mano de los caras Por el estilo, por la mano de los caras Para la libreza va a bailar, para la libreza va a bailar Hacia la presión de la correa 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 también tenía un zapateado, un poco medio cordón para que zapatie toda la gente de un rapicho para que zapatie los señores ganaderos, caporales, jinetes y donadores, cocineros y todo, hasta el encargado que mató esa pobre banca chica, ¡Joteles! 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 Para todas las mujeres de Michoacán ¡Eso! ¡Joteles! 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 ¡Suscríbete! 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 se están poniendo ya ni una vez las escuelas porque dice que él viene a trabajar y como decimos ahí en Oaxaca señoras y señoras el toro se llama el bucanazo el reto número dos y regálenme el aplauso para el tremendo Taza Quinto de Oaxaca de equipo ahí viene el toro Taza Quinto suerte mejor, un gusto por verlo a saludar y verlo haciendo lo que más le gusta así que la vuelta número nueve el toro se llama el consentido el toro se llama el consentido un hombre de Urapicho y Chocán también el tremendo Talasco ahí tiene el amigo el querido muchacho suerte de la uema ya sabe un gusto su saludarlo la mejor de la suerte ahora mis amigos en la vuelta número diez el toro se llama payaso de rodeo y es para la vuelta de cruz de guerrero de Chico ahora mis amigos quiero hacerle por allá un llamado a tener estos ejemplares con condición física para dar el espectáculo en el centro del ruedo mis amigos para mí es un gusto por primera vez trabajar con este señor ganadero quiero que me le regalen el aplauso para el señor ganadero doy el propietario de Rancho El Ocho pásele por allá la gente de Rancho El Ocho señor ganadero regálenme el aplauso por favor señoras y señores ahí está Rancho El Ocho ahora mis amigos también quiero pedirle también que me despedido para el jinete caballo de Querétaro véngase por allá muchachos jinetes regálenme el aplauso por favor señoras y señores estos jinetes señoras y señores no traen premio son bien a regalar estas juntas en honor a San Pedro y haciendo equipo con Rancho El Ocho así que ahí si sale por allá alguien que quiera Rancho El Ocho por favor muchachos regálenme el aplauso para Rancho El Ocho ahí están muchachos bienvenidos y traen por allá Rancho El Ocho donde está la porra de Rancho El Ocho yo quiero que pasen todos los que traen el portal el portal el portal el pecado ahora es cuando venganse de Puerto Roque venganse pegálenme un aplauso el nuevo jefe de la banda el otro de Camacuerto pegálenme un aplauso por favor acompañarnos con allá Roque allá acompañarnos con tu trompeta chingado ahora a mi compa Cancito Junior de Huacaca ya está listo por favor está listo porque lo están esperando las muchachas los señores para que lo muchachas ahí está Cancito Junior de Huacaca y es que viene montando dos veces por eso si quieren pasar las cuatro muchachas que pasen las cuatro porque llega la pregunta son todos como toda la gente jalipellera pero antes yo quiero pedirle a todo el público presente a todo aquel que aporta un sombrerito una gorra o una tejana si son tan amables de descubrirse para llevar a cabo la oración del jinete que dice de esta manera señoras hoy estamos de rodillas ante ti padre mío pero de frente ante el público hoy nosotros tus hijos los jinetes nos te pedimos favores especiales solamente te pedimos los reservadores la agilidad y la destreza necesaria para realizar nuestra bomba de este día en uno más de los grandes carteros donde ayer llevamos la vida señores tú que fuiste cliente de la apocalipsis y que en esta vida y lo que quieres que llevamos con el único fin de ganarnos de ganarnos humildemente nuestra madre cataría y de ganar la depresión a todos nuestros hermanos y a partir de nuestra última monta cuando nuestras piedras cortan y escuelas y roque nuestros brazos no se pueden enfrentar y el chico del último rojado la gente no te merece la música en la calle como hasta ahora mi señor y tú nos lleves allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros mi señor y si no te merece tuya madre mío señor no nos digas dale puerta o eres capaz o eres gente venga los cabezales mis caporales valientes que tu bomba la he dado por buena y tu boleto hacia la gloria ya lo has parado en el nombre de Dios y San Juan que mil y que viva la gente de justicia de justicia de justicia de justicia viva y ¡Suscríbete al canal!